¡Gracias por la llave! De repente, Minicraft se llevó la llave y todas las tropas españolas gritaron. ¡Hemos de encontrar a Minecraft! Las tropas cogieron a la barda y lanzaron a su captura. Lo que no sabían es que Minecraft era el caballo más rápido del poblado. Lo perdieron de vista, pero antes lo hirieron. A varios metros de distancia, se escondía en una cueva con la llave en su poder. ¡Oh! ¿Y yo qué pensaba que se reirían con la bromita? Cualquiera se acerca y espera el armamento que tiene. Ya me han roto una pala. ¿Y cómo vuelvo yo a casa? Minecraft se durmió. Mientras tanto, tras varios días de búsqueda, ¡lo encontré! ¡Digo, cachéaga! ¡Por fin no haya ese maldito caballo! No os lo toméis a mal, era una broma. Y les dio la llave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!